Mira, aquí estaba chiquita también. Todos los recuerdos que tengo de niñez es aquí en Bogotá. Cuando falleció mi papá fue primera plana. La vida de mi mamá corría mucho peligro, igual que la mía. Ahí está tu abuelo, el abuelito Gómar. Aquí estamos en un proceso de paz. Acuérdense que aquí puede reventarse ese proceso y no puede reventarse ese proceso. ¿Qué recuerdos felices te puedo decir que tengo aquí? Tenían su vida en la que yo tenía, obviamente, que estar inmiscuida entre secretos y misterios. ¿Tú crees que eso es una niña normal? No sé, dos meses y medio llegó un panfleto primero amenazando. A los ocho días llegó otro. Esto está impresionante. Y ahora hace más o menos 20 días llegó otro. Estamos pidiendo que aquí se negocie, no estamos diciendo que le vamos a quitar la tierra a nadie. Yo no quiero seguir viviendo como hemos estado viviendo. Y te estoy pidiendo, por favor, de que nos vayamos de este país. Miren, yo quisiera devolver el tiempo, Gina. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, porque harías lo mismo, mamá. No. 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 No.